Jenny, ecuatoriana te manda saludos y te dice Elizabeth, eres una mujer muy sencilla, me hubiera gustado que llegaras a la final Ay, gracias, les agradezco de todo corazón y créanme que trato de ser yo misma, aunque tal vez personas me critiquen no sé que hayan mostrado que llore mucho, pero no tengo miedo de mostrar mis sentimientos, no tengo miedo de mostrar quién soy y eso es parte de mí, claro que lloro, como cualquier otra persona, no sé cuánto de mí que lloré mostraron, pero no es todo lo que hago también sonrío, como pueden ver que estoy muy contenta de que me puedan ver en vivo y puedan hablar conmigo y muy agradecida sobre todo Te preguntan, Elizabeth, ¿crees que es justa la actitud que han tomado Alfredo y Yesenia en contra de Michelle? ¿Tenían querer convivir con ella? ¿Ha pasado algo entre Alfredo y Michelle que no sepamos para que Alfredo ahora se haya alejado de ella? ¿O crees que es una estrategia de Alfredo para que el público apoye Yesenia? Ay, Dios mío, ¿no? Sí, a ver, pregúntame otra vez, por favor Lo primero es que no estoy de acuerdo, definitivamente no estoy de acuerdo con la manera que están tratando a Michelle Como pudimos ver anoche, nosotros tratamos de defenderla porque realmente Michelle es una persona de muy bonitos sentimientos Muy sincera, una niña muy bonita realmente Entonces, al ver que alguien le quiere hacer daño a una persona que realmente no hace daño Nos dio mucho coraje a Willy y a mí, por eso fue que Willy se molestó muchísimo De que haya pasado algo entre ella y Alfredo Siempre se han contrapunteado, siempre ha habido desacuerdos entre ellos dos No sé qué estrategia tenga cada uno de ellos No sé si es una estrategia de él para, no sé, realmente no sé qué estrategia Pero si esa es su forma de hacer una estrategia, está muy mal porque él es el que está quedando mal Si no sabías que Alfredo es el preferido No necesariamente preferido, pero como he dicho antes, sí sobresale su talento Claro Hola Eli, me llamo Natali, soy de Puerto Rico, me sentí muy triste que salieras Soy de ahí todo, por eso eres una triunfadora y una protagonista de novela, mucho éxito Gracias Nati, gracias por todos tus deseos realmente que me llenan Y esta es la razón por la cual yo me motivo a seguir adelante por todos sus deseos de ustedes Y gracias por siempre apoyarme Y no te preocupes que todavía me vas a ver, todavía si Dios quiere voy a seguir en esto Sé que tengo mucho que aprender, pero lo bueno es que lo sé y que lo voy a hacer Voy a seguir siendo lo mejor de mí o dando lo mejor de mí más bien Eres una persona muy linda, si de adelante apoyarías a Alfredo y a Michelle para que ganaran Gracias, gracias por ese comentario muy bonito de tu parte Si apoyaría a Michelle, claro que la apoyo Como dije, es una persona muy sincera, muy linda de sentimientos No solamente física, pero linda de sentimientos Y creo que alguien así definitivamente se merece triunfar Y sé que ganando o no ganando, va a triunfar Alfredo también, obvio, que es muy talentoso Y si gana él, bien merecido lo tiene Porque ha trabajado muy duro para llegar a este punto Y creo que estaría satisfecha con que ganara Si piden por favor que cuentes en realidad qué fue lo que pasó con Cecenia Porque hay mucha gente que no entiende por qué se distanciaron y por qué se pelearon tan fuerte Sí, fíjate que bueno que me lo preguntan para poder Porque sé que hay algunos malentendimientos Fue algo que pasó, un comentario que pasó antes de la prueba final Estábamos ensayando con el director ¿Un poquito más lento? Sí Ok, disculpa Estábamos ensayando con el director antes de la prueba final Y ella hizo un comentario que tal vez si no tuviésemos la tensión que teníamos para esa prueba No hubiéramos reaccionado ni ella ni yo como reaccionamos Pero con tanta tensión y llegando al recto final de esta competencia Las tensiones, el estrés, es mucho Entonces con cualquier cosita estallas Y aunque seas amiga, lo importante es que hayas creado esa amistad Que fue un mal momento Sí, fue un mal momento realmente Y es todo lo que fue, fueron malentendidos Y las dos sabemos que nuestra amistad es más fuerte que un malentendido que todo el mundo lo tiene ¿De qué se trató? Se trató de que ella me hizo un comentario que yo tenía una actitud horrible Y yo no sabía realmente por qué yo estaba más estresada que nada con esa prueba Entonces tal vez malentendió mi estrés de la prueba con el mal carácter Y me sonó, la forma en que me lo dijo me sonó tal vez no una forma que yo quería escuchar en ese momento Entonces por eso se formó, pero al último Se abrazaron y se abrazaron Claro, sí, por supuesto Bueno, lloré cuando dijeron que tú eres la eliminada, lo hiciste muy bien y tienes un gran futuro Rosaura del Salvador Rosaura, gracias, gracias y les mando muchos besos y muchos abrazos Y gracias por sufrir conmigo, que yo también, no fue nada fácil Pero eso no quiere decir que no siga adelante Fue una experiencia que, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de vivir Porque no todo mundo la tiene y sé apreciar las cosas tal y como son Y aprecio los momentos que viví en la casa Tomé ventaja total de todo el aprendizaje Y eso solamente me sirve como experiencia Tomarla como experiencia y aprender y seguir adelante Pero gracias Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a alguien dentro del estudio ¿A quién sería y qué le dirías? Bueno, yo creo que a Willy ya le he dicho muchas veces Cada vez que me voy le digo Así que yo le diría a Michi Michi que realmente la quiero muchísimo Es una persona que, como siempre he dicho Es tan inocente, tan dulce Una persona de tan bonitos sentimientos Y le deseo nada más que muchísima suerte Y que, no sé, no tome Las dos somos arianas Así que las dos somos muy sentimentales Que te voy a tomar cosas con la calma Sí, claro que sí ¿Cómo te hubiera sentido si te hubiera tocado sentarte en la fija con William? Eso era lo que temíamos Fíjate que tal vez lo sentarían Porque los hombres Sí, los hombres lo habían amenazado antes Y no, sería muy feo Porque no me gustaría compartir la silla con alguien tan cercano a mí Para nada Aunque Yesenia sí lo fue Pero... Y lo es Pero en ese momento fue lo que pasó Claro ¿Crees que tienes que superar el no poder funcionar bajo presión para seguir adelante? Bueno, claro que es parte del crecimiento de una persona Y siempre van a haber cosas que tú tienes que superar Claro, la tensión Trabajar bajo tensión Normalmente Normalmente sí trabajo bien bajo presión Pero esta presión es muy diferente No ver a tu familia en dos meses No hablar No tener ningún contacto No saber nada de lo que está pasando en el mundo De afuera Son muchas... Llegar ya a ese punto Y querer tanto Llegar a la final Yo creo que también te... Te da mucha más tensión Y mucho más estrés Que si estuvieras en la vida real Así que por eso Uno Trabaja diferente En diferentes tipos de... De estrés No, debe ser muy duro estar dos meses vigilado 24 horas Es muy duro No poder hacer del baño a gusto Imagínense ustedes Tener cámaras en donde... En donde quiera Tener cámaras y... Y caerse por todas partes Y caerse, ¿se imagina? Sí, no Fue muy duro Pero una experiencia bonita Daniela de 12 años Dice que es tu fan número uno Te manda muchos saludos Y te dice lo mejor del mundo Gracias, Daniela Y tú vas a ser también una protagonista de novela Gracias Eli, creo que debes seguir hacia adelante Y dejar atrás a William Que verdaderamente no te merece Ay, gracias por... Por decir... Por decir que no me merezco Porque obviamente crees que merezco mucho Y te lo agradezco mucho Pero realmente... No sé Veremos qué pase con esa relación Sí... Sí... Hay sentimientos Pero como dije anteriormente Uno nunca sabe Qué va a pasar fuera de esa casa Que es muy diferente la vida Gracias, Daniela Y ya Y ya Y ya Y ya